Hola amigos y amigas, como están? Espero que estén muy bien. Antes que nada por favor denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. También los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita. Para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Sacan de las calles a cabecilla de la MS que por años ordenó decenas de ilícitos en Santa Ana. Un palabrero que por años ordenó decenas de ilícitos en el departamento de Santa Ana. En la zona occidental de Salvador fue detenido la tarde del jueves. Por agentes de la Policía Nacional Civil y Criminal fue identificado. Como Wilfredo Antonio Ramírez Chilin quien también es conocido con el alias de Payaso Taini. Ramírez es cabecilla de la Mara Salvatrucha MS-13 y durante años según datos de la policía. Este marrero ordenó decenas de crímenes en Santa Ana. Asimismo la Policía Nacional Civil estuvo preso por los cargos de extorsión y agrupaciones ilícitas. Pero quedó en libertad y siguió causando luto y dolor a las familias de los salvadoreños. Lamentablemente estos pandilleros se hicieron unos sanguinarios aquí en El Salvador. Peor que Drácula querían más sangre no podían vivir sin quitarle la vida a alguien todos los días. Es así como estos pandilleros traicionaron a su país y empezaron a quitarle la vida. A su propia gente no les importaba quienes fueran si no pagaban extorsión se morían. Es así como fueron haciendo reformas a las leyes y castigando a estos criminales. Hasta que el presidente Nayib Bukele decidió darles 30 años por agrupaciones ilícitas. Y condenar a sus palabreros a 40 años de cárcel también. Así es como estos pandilleros ya no pueden vivir en El Salvador y tienen que abandonar sus hogares. El presidente Nayib Bukele después de saber todo lo que han hecho estos asesinos no siente nada de lástima por ellos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Militares detienen a hombre que en su cuerpo luce varios tatuajes de la MS-13. Un hombre que en su cuerpo luce varios tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha MS-13 fue detenido. La tarde del jueves en el departamento de San Salvador el detenido fue identificado por los militares únicamente. Con los alias de Chico Huevo como conocido dentro de la estructura autoridades. Expresaron que el procedimiento tuvo lugar en la colonia 22 de abril del municipio de Soyapango. José, tatuajes alusivos a la estructura criminal fue entregado a la Policía Nacional Civil. Contenciaron militares tras el procedimiento. Este hombre está en buenas manos, nada malo le va a pasar. Se ve que sus tatuajes están deteriorados, se le están borrando todos. Tal vez se los estuvo intentando borrar o se los hizo hace años. Estos criminales se esconden algunos delitos en estos tatuajes que se están haciendo. Todos los tatuajes de estos pandilleros tienen significado y solo ellos saben por qué se los han hecho. Estos pandilleros han hecho de todo tipo de crímenes aquí en El Salvador que mejor ni los menciono. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Así fue como le cayó los tres doritos después al motorista de la ruta 21 tras maltratar a los usuarios del transporte público. Esta mañana un usuario del transporte público viralizó el momento. En que un cobrador de la ruta 21 le agredió verbalmente y le decía que pagara el pasaje. Si no que se bajaran pero hace un momento la Policía Nacional Civil identificó y multó. Conductor de una coax de ruta 21 por tratar a los usuarios de esa ruta. Aplicándole reglamento falta TT6 y sobrepasar la cantidad de pasajeros. Por aquí me vemos los 60 dólares de interés de 30 centavos. Si me dieron buen servicio le va a dar hasta un dólar. ¿Quién me va abajo? 30 centavos al pasaje. Bueno, si se va a morar aquí, se va a morar. Aprobó por el movimiento no se muerda nada. 30 centavos al pasaje. Vamos a ver el de 70. Vamos a ver el de 70. 30 centavos vale el pasaje 30 centavos vale el pasaje 30 centavos vale subamos ahí por favor subame la gradita no se puede no se te va a superar subame la gradita así no se puede según la capacidad del vehículo falta TT29 algunos no los han capturado que estos cobradores y buseros tal vez les quitan los teléfonos y se los quiebran cuando los están grabando esta ya es maña vieja que tienen estos sujetos irresponsables que no les importa arriesgarle la vida tantas personas hasta el microbus puede dar vuelta estas personas hasta pueden morir ahogados en estas unidades de microbus han pasado accidentes aquí en el salvador donde estos microbus hasta chocan esta forma de actuar de la policía inmediatamente me gusta rápido capturan a los delincuentes escucha seguir con otra noticia amigos y amigas publican el video de una pandillera que se quiere ir a estrenar las nuevas cárceles que está haciendo el presidente buenos días policía nacional civil y fuerza armada de salvador así dice la publicación aquí una candidata a pasar 25 años mínimo en el nuevo megacentro penitenciario somos los más cabales pegándole a los rivales va control territorial uno, dos, tres nos pelan la verga a la verga el gobierno en salvador hijo de puta muerte pa los juras y los chacuas estas pandilleras tienen que estar en la cárcel aparte de hacer señas en su video se puede oír la canción de un marero burlándose del plan control territorial también amenaza a la policía nacional civil y creo que a los soldados también estos psicópatas quieren intimidar al régimen de excepción y no pueden cuando tenemos un buen presidente y nadie se roba el dinero de la seguridad no pueden hacer nada en contra de la población antes para estos criminales era más fácil quitarle la vida a las personas pero ahora ya no pueden ya seguir con más información amigos y amigas